Buenas noches, somos estudiantes de la Universidad Minuto de Dios, tercer semestre de Administración de Empresas y en esta ocasión vamos a enseñarles a resolver sistema de ecuaciones 3x3. Mi grupo está conformado por tres personas, mi compañera Jimena Yepes, mi compañero Ricardo Paz y mi persona Paola Delgado. Teniendo en cuenta nuestra primera ecuación, pasaremos a desarrollar nuestro ejercicio. Hola, mi nombre es Jimena Yepes y vamos a resolver el ejercicio. Lo primero que hacemos es bautizar la ecuación. Esta será la número 1, la número 2 y la número 3. El primer paso que vamos a desarrollar es despejar x. x en la ecuación número 1. De esta manera nos quedaría de la siguiente forma. x igual a 4, menos y pasaría como más y, menos 5z, más 5z pasaría como menos 5z. Y tendríamos así la ecuación número 4. Teniendo en sí la cuarta ecuación, lo que haríamos es despejar x en la segunda ecuación. Despejar x... x en 2. Nos quedaría de la siguiente manera. 4, más y, menos 5z, continuamos aquí, más 7y, más 6z, igual a menos 5z. Continuamos. Ahora operamos los números iguales, que serían 4, con menos 7y, con 7y, 5z, con 6z. Para obtener así un resultado, y, menos 5z, más 7y, z, igual a 6. Ahora procedemos a despejar el paréntesis, con la ley distributiva, que nos refiere a multiplicar 7 por 4, 7 por y, y 7 por 5z, por menos 5z. 7 por 4z, 28, más 7y, más por menos, menos 7 por 5z, 35z. Continúo, menos 2y, menos 2y, menos 9z, igual a 6. Ahora procedemos a hacer operación con números iguales. 28, más 28 con 6, 7y, menos 2y, menos 2y, menos 35z, menos 9z. Nos quedaría de la siguiente manera, 7y menos 2y, 5y, menos 35z, menos 9z, menos 44z, igual. Ahora, obteniendo la quinta ecuación y la sexta ecuación, vamos a despejar z en la quinta y y en la sexta. Para ese procedimiento utilizaremos el método de las determinantes, la cual nos indica que para sacar determinante S, sería este número por este número y este por este, de la siguiente manera. 8, 1, 5, menos 44, igual a 8 por menos 44, nos da menos 352. Menos, que es de fórmula, por 5 por 1, 5, igual a menos 352 menos 5 menos 357. Y así obtenemos la determinante S, que es igual a menos 357. Ahora, sacaremos la determinante Y, que nos indica que vamos a hacer la multiplicación en cruz de los siguientes números. 8 y 5, porque esta sería Y y esta sería Z. De la columna 8 y 5, por los números enteros de las ecuaciones 5 y 6. Sería menos 11 y menos 22. Esto nos da un igual, 8 menos 22, más por menos, menos, 176, menos de la fórmula, 5 por menos 11, más por menos, menos 55. Esto sería igual a menos 176, operamos signos, menos por menos, menos por menos, más 55. O sea, determinante de Y nos da un total de menos 121. Ahora vamos a sacar la determinante Z, igual a los mismos números con los números enteros de las ecuaciones. Sería menos 11, menos 22, por 1, menos 44. Con un resultado de menos por menos, más 484, menos de fórmula, menos por más, menos 22. Igual a 484, menos por menos, más, operando signos, más 22. Igual a delta Z, igual a 506. Ahora, para sacar las determinantes, haremos lo siguiente. Para sacar la determinante de Z, la fórmula nos dice que es delta Z, que sería 506, sobre delta S, que sería menos 362. Y así obtenemos Z, para sacar Y, igual a 506. Ahora, para sacar las determinantes, haremos lo siguiente. Para sacar la determinante de Z, la fórmula nos dice que es delta Z, que sería 506, sobre delta S, que sería menos 362. Y así obtenemos Z. Para sacar la determinante de Z, para sacar Y, la fórmula nos dice que es determinante de Y, menos 121, sobre determinante S, que sería menos 362. Y de esta forma obtenemos Y. Teniendo ya los valores resultados de Z y de Y, procedemos a reemplazarlo en la ecuación número 4, que sería... X, igual a 4, más Y, que sería menos 121, sobre menos 362, menos de fórmula, menos 5. Y Z, sabemos que Z, sabemos que Z, sabemos que Z, aquí aplicamos, ponemos un paréntesis, porque está multiplicando, que sería el resultado 506. Entonces, 506 sobre menos 362, cierro el paréntesis. Donde X, donde X es igual a 4, más, aquí, porque operamos los signos de la fracción, quedándonos en positivo, 121 sobre 362, menos, aquí operamos 5 por 506, que nos daría como resultado 2530, sobre menos 362. Donde X, donde X, va a ser igual a 4, más, conservamos el mismo signo, y operamos fracciones. 4,000... En la operación le aumentamos el 1 para poder operar. Entonces nos quedaría... Pasemos por acá. X, igual a 1,448, menos, porque más por menos, menos, 8,700, 0,58, sobre 362. Por lo tanto, X, sería igual a, al operar, nos quedaría... Sobre 360, dándonos como resultado, 2,405. El cual sería el resultado final de nuestro ejercicio. La fórmula nos dice... Segundo ejercicio del sistema de ecuaciones 3x3, pasamos a resolver, dándole como nombre, número 1 a la primera ecuación, número 2 y número 3. X, en la cual vamos a despejar... X, en la ecuación número 3. Por lo tanto, nos quedaría... que X es igual a 12, menos, y, menos, z. Teniendo como resultado, una cuarta ecuación. Teniendo esta cuarta ecuación, vamos a reemplazar... la ecuación 4, en la ecuación 2. Para de esta forma, encontrar la ecuación número 5. Por lo tanto, menos de fórmula, X, ya sabemos que el resultado sería 12, menos, y, menos, z. Seguimos de fórmula con el más, y, más, z, igual a 10. Entonces, vamos a operar los signos, quedándonos con un paréntesis del resultado. Entonces, nos quedaría menos por más, menos 12, menos por más, aquí, perdón, más, pasamos el signo positivo, y, más, menos por menos, más, z. Y proseguimos con la fórmula, que es más y, más z, igual a 10. Aquí lo que vamos a hacer, es pasar este signo que tenemos en negativo, a positivo, por lo tanto, nos quedaría más 12, y operamos los términos semejantes. Con el sí, y va a volver, y va a volver. Hola chicos, una vez ya encontradas las ecuaciones 5 y 6, vamos a encontrar lo que es z y y, mediante el método de las determinantes. Donde encontramos, en el delta del sistema, donde colocamos los numeradores de las incógnitas, que en este caso sería 2, menos 1, que este es y, y 2, un positivo, que este sería de z. Donde operamos en cruz. más por más, más 2 por 1, sería 2, más por menos, menos, 2 por 1, 2. Vale, ahí. Concepamos el mismo denominador, 102 por 4, que sería 408, más, 4 por 10, 40, obteniendo así un resultado, de 448, sobre 4, teniendo un resultado final, de 112. En cuanto a hacerlo así, que x sería igual a 112. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, esperamos que les pueda servir de algo nuestra explicación, y nos vemos en la próxima.